Hola, buenas tardes. Soy José Antonio y pertenecemos a la Unión Animalista, que hoy organiza el bingo, la rifa benéfica, para ayudar a los animales abandonados y protegidos de la Unión y también para las colonias de gatos ferales que tenemos en el municipio. Agradecer el que hayáis venido, queréis participar y queráis ayudar con vuestros donativos a estos animales que desde hace mucho tiempo están por la calle, la gente los desprecia, la gente no le da la importancia que tiene, por referente a las cucarachas, a las ratas que hay por este municipio, que ya se ven poco gracias a ellos y no se les da la importancia que tienen. Formas de donación. Formas de donación. ¿Eso te va a decir Eva? ¿Quién ha encargado? Sí, varias formas. De momento lo que vamos a hacer es, a través del TIMI, que se busca la Unión Animalista, y también hemos repartido por todo el municipio de la Unión y algunos de los que salen de fuera, unas luchas donde podéis colaborar. Y si no también con la clínica veterinaria, que es la de la calle Real, con la que también trabajamos. A través de ella también podéis hacer aportaciones. Eso de momento. Ya más adelante tendremos más cositas para poder colaborar. ¿Tenéis página web, perdón? Tenemos una página web. Lo que pasa es que esta de momento es un poquito estática. Pero sí, en ella pueden también encontrar cosas. ¿Cómo se llamaría o cómo se llama? Lo mismo, Unión Animalista. Vale, punto es. Es una página cogida de otra... No, es que es una página gratuita. Vale, vale, vale. Sí, ya que estamos aquí, damos la oportunidad de que nos hablen bastante gente del municipio. Recordaros de que estamos haciendo un control de todas las colonias que hay en este municipio, tanto de Forman, Roche y Unión. Y pedimos la colaboración ciudadana en el sentido de que cuando los veáis dándole comer a los gatos, o los veáis preguntando, que os apuntéis, que nos llaméis, diciendo la cantidad de gatos que hay, donde tienen las colonias, quien las alimenta, pues esos demás tienen que estar vacunados, tienen que estar castrados y tienen que llevar un control veterinario, para que no se convierten en una placa, se convierten en un beneficio para este pueblo. Así que, por favor, os invitaría a quien quiera participar a través de las páginas que ha hecho mi compañera, os pongáis en contacto con nosotros y colaboreis como alimentadores, cuidadores de comunidades federales, que puede ser la de tu barrio o la que tú lleves controlando hace bastante tiempo, y ahora esté legalizado porque hay una ley, la ley del 6 de 2017, que ya están los colaboreis federales aprobadas por ley. Hay que respetarlas y son pertenentes al ayuntamiento, tanto los animales como las casetas y los comederos, que son mobiliarios urbanos. Hay que respetarlos y, por favor, si me echen de comer, por favor que sea pienso, y sea agua, y comida húmeda, no comida humana, que nos estamos encontrando en muchos sitios, muchas quejas por eso, porque la gente de buena fe alimenta con lo que le sobra, y gracias a Dios tenemos alimentos secos y húmedos muy buenos, que los que comen las mascotas no crean olores y no atraen alimañas o atraen mosquitos o animales indeseables que son los que realmente queremos erradicar. Entonces, por favor, con ese contacto, preguntarnos, y muy gustosamente los informaremos, si queréis pertenecer a nosotros, pues encantados, ya que estamos con las manos y listas para recibir a todos los animalistas de la Unión que quieran participar con nosotros. Gracias. 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 Señoras y señores, dar las gracias al señor alcalde y a los concejales que han venido. Sobre todo agradeceros vuestra colaboración y vuestros donativos. Los que más los van a agradecer van a ser todas las criaturas que están en la calle y sobre todo, muy especialmente, los cuatro que tengo hospitalizados. Y eso sí que realmente os van a agradecer los donativos y que luchemos por ellos. Porque se están matando entre vidas y la muerte y solo vuestros donativos van a hacer que estos gatos puedan vivir. Entonces, os agradezco mucho que hayáis venido, que queréis colaborar. Y bueno, mucha suerte. Como vengan a jugar, vamos a jugar. Chicos, muchas gracias. Suerte. ¿Se oye ahora? Ahora sí. Que le pongáis vuestro nombre a cada cartón porque luego al final habrá un premio de consolación. Un premio que creo que hay de consolación para los cartones, los que no hayan tenido premio. Los que tienen premio también. Los que tienen premio también. El premio también. Investigación. No. 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 setenta y cinco, siete, cinco, setenta y siete, 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 setenta y cuatro, siete, cuatro, cuarenta y cinco, siete, cuatro, siete, cuatro, siete, cuatro, siete, nueve, 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 nueve 29, 42, 2, 68, 6, 8, 56, 36, 13, 61, 6, 1, 27, 23, 28, 75, 7, 1, 47, 7, 5, 28, 1, 5, 15, 76, 7, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 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 10, 10, 10, 10, 10, 11, veinticinco veinticuatro treinta y ocho treinta y cuatro ocho cincuenta y dos cincuenta y cuatro doce setenta y nueve veintidós catorce diecinueve ochenta cuarenta y cinco veinticinco veinticinco treinta y cinco veinticinco treinta y ocho veinticinco 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 setenta y tres Diecisiete Cuatro Ocho Veintiséis Cinco 49, 43, 45 55, 46, 46, 47, 47, 48, 48% Hola, a ver. Vale, el bingo es correcto. Este bingo constaba de una mochila de deportes 2001, más una cartera del estanco de María Rosario Pérez Rubio de Largar, más tapas para dos personas valoradas en 30 euros en los churrascos de Largar. Y la ganadora ha sido Sofía. Un aplauso para ella. Es una cartera de miembros de pie. El bingo, la mochila. Me pensaba que todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Cinco. 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 Gracias.